El caso de la novia con el corazón destrozado. 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 Pero hasta ahora no hemos tenido suerte. Soy Anne Littman, retransmitiendo para ustedes desde la mansión de los paris. ¿No se irán nunca? Quizá lo mejor hubiese sido fugarnos. Te hubiesen encontrado hasta debajo del agua. Eres una estrella. Así tienes la oportunidad de estar con tu familia, con tus amigos. Sabes que papá y tú sois los únicos que me importáis. Además del tío Perry. ¿Seguro que vendrá? Bueno, dijo que vendría. Y Perry Mason siempre cumple con su palabra. Vaya, son casi las cuatro. Le diría a tu padre que estás lista. De acuerdo. Oh, cariño, me alegro tanto por ti. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Este es un día muy especial para mi hija. No quiero que nada lo estropee. Estaremos atentos, señor. ¡Hey! ¿Qué te pasa? Me ha costado mucho conseguir este trabajo. No voy a perderlo. Deja eso. Tranquilo. Tú no me conoces. Hablo muy en serio. No voy a repetirlo. Deja eso. No te pongas trágico, amigo. No soy tu amigo. Desde luego. Tranquilo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡La起�나! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En un momento estará todo solucionado. Llévele al estudio. Por favor, tranquilícense. Lo siento mucho, cariño. Es que tu hielo nunca nos va a dejar en paz. La última vez que le dimos dinero, juro que ya no volvería. Le mataría. ¿Llamamos a la policía, señor Paris? Sí, policía ni periodistas. Déjenlo en mi estudio. Y vigilen bien la puerta. Pesa una tonelada. Supongo que aquí no molestará a nadie. ¿Esa puerta da el comedor? Sí, pero la he cerrado con llave. Que no salga de aquí. ¿Qué es eso? Nada. Dámelo. Que duermas bien, tronco. Estoy bien. Estoy bien. Tranquila, cariño. Me encargaré de todo. En el día de tu boda esto es terrible. Mamá, me encuentro bien. Te lo aseguro. Además, si esto se hace público, venderé tres millones de compactos fácilmente. El personal dice que todo estará listo dentro de 20 o 30 minutos. Oh, gracias, Perry. Les hablaré a los invitados. Mamá, Gary, sírvele un poco de champán. Enseguida. Papá, creo que deberías... No voy a permitir que nada ni nadie estropee el día de tu boda. Recuérdalo. Es una promesa. Señoras y señores, amigos, lamento el incidente. En breve estaremos preparados para continuar, así que tomen un poco de champán y... Gracias por su paciencia. ¿Y quién eres tú? Ahí hemos asustado. ¿Pueden tocar algo, por favor? Max, no tienes un regalo para cada uno de los invitados. Quizás sea conveniente que se los entreguemos ahora. Buena idea, Sam. Es mi trabajo, señor. Soy el padrino. Están en el comedor. Sí, Sam. Gracias. Max tiene una colección excelente de arte oriental. Es una maravilla. Sam, ¿dónde están los regalos de los invitados? Oh, lo siento, Max. No los he encontrado. Están en la mesa supletoria del comedor. Iré yo. No, no. Voy yo. Gracias. Max. Solo estaba... No había puesto la tarjeta en mi regalo. ¿Te encuentras bien? Sí, de verdad. Max, Gary. El reverendo ya está dispuesto para continuar. Estupendo. Oye, oye, Sam. ¿Has visto aquí? No la habrás perdido de vista, ¿eh? Quería hablar un rato con tu tío, Lord. Te pedí que la vigilaras durante... ¡Sato! ¡No me dejaste ir! ¡Maldita sea! ¿Está mi hija ahí dentro? No la pudimos detener, señor, hermanos. Lo intentamos. ¿Qué ha pasado? Paso, por favor, paso. ¿Así que ustedes llevaron al señor Hawks al estudio y estuvieron vigilando la puerta? Sí, como nos lo dijo el señor Parris. Y me dicen que nadie entró ni salió excepto la señorita Parris, ¿cierto? Efectivamente, nadie. Teniente, el señor Staff tendrá que volver a llamarle. Bien. Oiga, doctor. ¿Qué va a pasar, Perry? Eso depende del teniente Brock. Señorita Parris, ¿le importa echarle una ojeada a esto? ¿Está en blanco? Así es. Pero la ha cogido con la mano izquierda. Usted es una persona zurda, ¿verdad, señorita? Sí, ¿y qué? Que tengo que detenerla como sospechosa del asesinato de Long Hawks. ¡Es absurdo! Espere, espere un momento, esto es ridículo. Gary, Caitlin, diles que siguiendo el consejo de tu abogado, no estás dispuesta a responder a ninguna pregunta. A juzgar por el ángulo de entrada que presenta la herida, el asesino tiene que ser zurdo. Doctor, ¿está seguro de que el resultado de la autopsia lo confirmará? Sin duda. Gracias, doctor. Señor Mason, reconozca que curiosamente su defendida es zurda. Eso es todo lo que tiene. Tengo algo más. Verá, tengo una habitación con rejas en la ventana. Tengo una víctima abandonada aquí, inconsciente, pero viva. Tengo dos puertas, una de ellas cerrada con llave y la otra vigilada constantemente por dos guardias. Y tengo una sospechosa. Caitlin París, quien realizó comentarios amenazadores contra la víctima y después se la encontró de pie sobre el cuerpo de la víctima, que en vida se llamaba Long Hawks. Y eso es lo que tengo, señor Mason. Eso... La llave estaba en este lado de la puerta. Cualquiera pudo pasar al estudio desde esta habitación. Yo vi hacerlo a varias personas antes de que encontraran muerto al señor Hawks. Sí, señor Mason, pero su defendida ha sido la única persona encontrada de pie junto a la víctima con el arma del crimen a sus pies y sangre en las manos. ¿Y por qué le iba a matar? ¿Qué motivos serios podía tener para hacerlo? Eso es lo que estoy investigando. Daré con ello. ¿Le gustaría hablar con su clienta antes de que la lleve a la ciudad? Gracias. Caitlin, Hawks era un hombre violento. Si hubiese sido tú la culpable de su... Yo no lo hice, Perry. Yo no lo hice. La sangre en las manos. Estaba tumbado en el sofá. Creía que estaba dormido. Así que intenté despertarle. Entonces vi el cuchillo. Estaba muerto. ¿Por qué querías despertarle? Y antes explícame, ¿por qué entraste allí? Estaba enfadada. Había amenazado a papá y arruinado nuestra boda. No sé bien qué quería hacer. Supongo que echarle una bronca. Yo no le he matado. Tienes que creerme. Te creo, hija mía. Pero tendremos que convencer a otras personas. Qué cosa tan horrible. No hago más que pensar en esa madre. Localízame a Ken. Si todavía está pescando, dile que vuelva, que hay muchas cosas por hacer. ¿Quién ha hecho esto? Alguien ha tirado mi abrigo al suelo. Tenía la invitación de boda de Caitlyn en el bolsillo. Así que lo has perdido. Es un objeto de coleccionista. Especialmente ahora. ¿Qué es eso? Parece un pase de conciertos para fans. Quien quiera que sea el propietario de este pase estaba escondido en ese armario. Habrá tenido una vista inmejorable del vestíbulo. Probablemente ha visto algo. Más que probablemente. Llamaré a Ken. París cantando su top 40 en su último vídeo. La señorita París ha de comparecer en el juzgado de la ciudad esta mañana acusada de asesinato. Les mantendremos informados de lo que vaya ocurriendo. Gracias, Luis. Y ahora pasamos a informarles de una de esas noticias que, aunque desgraciadamente son habituales, no dejan de causar constatación entre todos los juzgados. Me pasa. Esto no es un pase de verdad. Es un regalo. ¿Un qué? Los clubs de rock los regalan para promocinarse. Los chicos ponen sus fotos y los utilizan como si fueran de verdad. ¿Entonces no hay modo de seguir la pista de esa chica? Yo no diría eso. Sabemos que es fan de Caitlyn. También conocemos su estatura, que tiene 16 años y el pelo moreno y corto. ¿No la recuerdas la chica que salió corriendo de la boda? Oh, sí. Ojos marrones. Lo llevaré al club que los distribuye. Si esta chica va allí con frecuencia, alguien podría reconocerla. Los de seguridad han confeccionado una lista de las personas que entraron en el comedor mientras Hawks estaba en el estudio. ¿Sam Wall? ¿Hannah Hawks? ¿Max Paris? Todos. Incluidos los de seguridad. Quien tú te encargas de Hannah, yo me encargaré de Max. De acuerdo. Pero primero tienes que... Pero primero tengo que sacar a libertad bajo fianza a Caitlyn, ya lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¿Es usted Rocky? Me llamo Malansky. ¿Qué es Malansky? Trabajo con Perry Mason. ¿Ha oído hablar de él? ¿Esto es de ti? Ajá. Esto es de ti. ¿Ha visto alguna vez a esta chica? ¿Te gusta el cuerpo artístico? ¿Cómo? Los tatuajes. ¿Tienes algo? La verdad es que nunca he encontrado el momento. Es una pena. Tienes la piel adecuada. Qué lástima. Sí, bueno, gracias. Oiga, ¿podría llamarme al teléfono móvil? Encantado. Quiero decir, si ve a la chica. Ya. Piensa en... Un dragón justo aquí. Lo pensaré. Me encantaría hacértelo. Pensaré en ello. Llámeme si ve a la chica, ¿eh? No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? 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 ¿Entendido? De acuerdo De acuerdo Ella le necesita a Sr. Wilson Y precisamente eso le da miedo Por favor, tiene que ayudarla Sí, lo haré Sé que deberíamos haberte hablado acerca del comité de investigación Pero, ¿qué insistió en que fuéramos discretos? ¿Por qué? Si algo así se hace público, podría arruinarme Max, el fiscal va a sacarlo a relucir en el juicio Háblame de la investigación Ha desaparecido un cuarto de millón de las cuentas de nuestros clientes Me acusan de malversación ¿Tienes idea de quién cogió el dinero? Pudo ser cualquiera de la firma Estoy dispuesto a indemnizar, pero quieren una investigación ¿Algún problema? Falta los archivos Se han borrado del ordenador Debe de haberlo hecho quien haya cogido el dinero Pero no hay forma de saber quién es ¿Te han citado? Hace ocho días Déjame ver la citación ¿Está en casa? En tu estudio Donde la encontró el teniente Brock el día del asesinato Vaya, se refería a eso cuando me dijo Que estaba investigando los motivos ¿Cómo podría el comité de investigación ser el móvil del asesinato de Lone? Recuérdalo, todos lo vimos Lone Hawks blandiendo un sobre y diciendo Esto demostrará a todo el mundo el tipo de hombre que es Estaba borracho, decía tonterías Max, ese sobre no se encontró en el cuerpo de Hawks ¿Cómo dices? Digo que sin duda el fiscal va a sugerir Que el sobre contenía documentos que te inculpaban Va a sugerir que Katie mató a Hawks y ocultó el sobre para protegerte Eso es ridículo Ella tenía el arma del crimen Estaba sola en la habitación con el cuerpo Eso es ridículo ¿Qué otra persona tiene acceso a tu ordenador? Cualquiera que use la terminal principal Tiene que pasar por mí y por el registro Hagamos una pausa, ¿de acuerdo? Cinco minutos de descanso Señorita Hawks Estoy impresionado Me gusta mantenerme en forma, señora Malansky, Ken Malansky Trabajo con Perry Mason, el abogado de Caitlin Paris Ah, sí, lo sé Su profesor me ha dicho que a pesar de llevar solo tres años haciendo karate Es de las mejores El señor Poe es muy amable Hace tres años, eso fue cuando se trasladó a Seattle, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la empujó? ¿Trabajo? ¿Novio? Señor Malansky, no me estará interrogando ¿Qué? Bueno, supongo que sí Bien Ya había dejado la canción Y no sabía qué hacer Así que quizá quise encontrarme a mí mismo ¿No será más bien perderse? No habló con su familia durante cerca de tres años Pero volvió a principios de este año ¿Cuándo fue? ¿Marzo? ¿En abril? En marzo Justo después de que su tío Long fuera encarcelado por agresión No tiene relación Yo no he dicho que la tenga Debió de sorprenderla mucho que apareciese en la boda Nos sorprendió a todos Le habían condenado a diez años Triquiñuelas legales Es usted muy hábil con las manos, señorita Hawks Con ambas Que tenga suerte Gracias ¿Se destruyeron todos los archivos? No Solo los del primer cuatrimestre de este año Es cuando dicen que malverse los fondos Una desaparición selectiva El comité cree que es una información muy útil Y no puedo probar lo contrario Disculpa, Max Señor Mason, me alegro de que esté defendiendo aquí Gracias, señor Wall ¿Es usted el padrino de Gary? Sí Sam es muy eficiente Tengo suerte de contar con él Max, ¿meto la información actualizada de las transacciones del mes pasado? Claro, hazlo Tenme informado sobre la investigación del comité Los hombres de seguridad Frank Bossert David Tynan Sam Walsh Max Paris Y Hannah Hawks Esto es lo que he averiguado sobre ellos Por ahora Gracias Y con respecto a Hannah Hawks Es mortífera con ambas manos La he visto en acción Gracias a los dos He hablado con Katrin y Max Paris Solo quedan los hombres de seguridad Sam Walsh y... La chica de la foto Es una copia de la que había en el pase He hablado con la propietaria de ese club que pensamos que frecuenta Si aparece por allí esta noche nos llamarán Así que habrá que esperar Esperaremos Tienes que averiguar lo que Don Hawks tenía en ese sobre ¿Y cómo voy a hacerlo? De la Gary Hawks Está aquí Pues hazle pasar Te conseguirá el acceso al apartamento de Hawks Malansky, ¿verdad? Sí Bien Bueno El administrador me ha dicho que podemos recoger la llave a partir de las seis Así que podemos ir cuando quieras Creo que es mejor que vaya yo solo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es mi trabajo? Me parece estupendo Pero es mi prometida la que está acusada de asesinato Y quiero participar No pienso quedarme sentado cruzado de brazos Oye, yo no me quedo nunca sentado cruzado de brazos, ¿sabes? Un momento, Ken Comprendo que Gary quiere hacer mi ayudante Está bien En el apartamento de Don Hawks a las siete, ¿de acuerdo? De acuerdo Estoy en el caso Perry, no quiero tener a ese tipo detrás de mí Ken, puede resultar útil ¿Útil? Pero Perry sí es actor Antes de ir al apartamento de Hawks Quiero que hables con Sean Wall A esta hora suele estar aquí De acuerdo ¿Sabes, Perry? Esta tarde he tenido la sensación de que me seguían Si alguien te ha seguido Significa que esa chica tiene la máxima importancia También significa que debemos encontrarla antes que el asesino Ven Señor Wall Me llamo Malansky Soy socio de Perry Mason Me gustaría hacerle unas preguntas Si no le importa Me estaba preguntando ¿Cuándo aparecerían? ¿Quieren hablar con todo el que estuvo en el comedor Antes de que Don Hawks fuera asesinado? Exacto Este coche debe ser caro, ¿no? Es mi único vicio Sin contar a las mujeres Pero eso Es lógico Y con mi sueldo me permito ambas cosas ¿Se ha herido la mano? Oh, me la quemé con el motor Duele muchísimo, se lo aseguro ¿Y puede conducir? Me las arreglo Tendrá que ayudarse con la mano izquierda Mire, Malansky Estuve en el comedor No encontré lo que buscaba Así que me marché Los dos guardias me vieron Fin de la historia Ahora eso no le importa Me gustaría continuar con mi trabajo Si Don Hawks tenía datos Que demostraban que Max Paris Estaba malversando esos fondos Max se vería forzado a dejar la firma Y usted asumiría en mando, ¿no? Esas insinuaciones no me gustan No son insinuaciones Son especulaciones basadas en hechos Y no le he oído negarlas Hasta la vista Tengo la llave del apartamento, Belón Estupendo Creo que es mejor que te quedes aquí ¿Qué estás diciendo? Soy abogado, este es mi terreno No el tuyo Espera, espera ¿Sabes? Lo que más detesto de trabajar en una serie Es que nadie me toma en serio Claro que si fuera al pachino Estarías encantado Puede que tengas razón Pero quédate aquí No lo sé ¿Qué pasa? Ya era hora de que aparecieras, tu cena se ha estropeado, lo siento por ti ¿Qué pasa? Ya era hora de que aparecieras, tu cena se ha estropeado, lo siento por ti ¿Qué pasa? 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 Espera, 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 espera Espera Espera, estás loco, tío ¡Echate una siesta! No vas a ir a ningún sitio hasta que llegue el señor Pans ¿Pans? Un consejo No le hagas perder mucho tiempo Dile qué has hecho con los artículos ¿Artículos? Mira, se hace el gracioso Al señor Pans le va a encantar Sí, tiene mucho sentido del humor ¿Cuándo lo voy a conocer? Por la mañana Señor Hartford ¿Qué puede decirme sobre Dave Tyner? Bueno, en primer lugar solo lleva unas semanas con nosotros Antes trabajaba en el servicio de seguridad de conciertos, discotecas o como guardaespaldas de celebridades Fran Bosset escoltaba coches blindados ¿Pero Bosset trabajó en la boda de París? Sí, tuvimos que recurrir a casi todo nuestro personal Me gustaría hablar con Tyner y con Bosset El turno de Tyner acaba enseguida, seguro que está en el vestuario Gracias ¿Y Bosset? Tendrá que localizarle en su casa, le despedí ayer Llegó borracho al trabajo, no tuve opción Gracias, señor Hartford ¿Señor Tyner? Sí Me llamo Mason, el abogado de Catelyn Parris Sí, le recuerdo Y a usted, señor Tyner, le vi derribar a Long Hoggs de un solo puñetazo Sí, tengo buena pegada Tan buena como para ganarse dos años de vacaciones gratuitas en un correccional por agresión Creo que me confunde con otra persona Unas huellas halladas en el estudio de París nos condujeron hasta su expediente Dígame, ¿cómo era su amistad con Long Hoggs? No le había visto antes Es curioso porque coincidió con usted en el correccional Así que, Hoggs le reconoció Por eso usted le golpeó tan fuerte y tan rápido No tiene sentido Pensó que si Hoggs hablaba, perdería el puesto de trabajo Sí, de acuerdo Una vez cometí un error Y pagué por él Después he sido honrado Sí, le golpeé para hacerle callar, pero matarle ni hablar Ni siquiera soy zurdo Pero tiene un móvil importante Y cuando tuve ocasión, Frank estaba junto a mí Mire, señor Mason Necesito este trabajo No me lo estropeí Entonces, ¿usted no mató a Long Hoggs? No señor, se lo juro Eso es todo Bien Todavía no hay noticias de Ken ¿Quieres un poco más? No, muchas gracias Estás preocupado, ¿verdad? Sí, lo estoy Las piezas no acaban de encajar Acabo de ver a mi padre ¿Se puede saber qué pretendes? Intento preparar tu defensa para la vista preliminar de mañana Pretendes que resulte sospechoso por un estúpido cargo de malversación Todos los que estaban en ese comedor son sospechosos Sam Wall, Hannah Hoggs, incluso tu padre No permitiré que lo humilles de esa forma Vas a destruirlo Sé cómo te sientes No, no lo sabes Yo quiero a mi padre, haría cualquier cosa para protegerlo Jovencita, eso es exactamente lo que va a argumentar el fiscal Intentarán que se demuestre la malversación Y dirán que ese fue el móvil que te impulsó al asesinato Pues evita que lo demuestren Katelyn Katelyn Temes que tu padre pueda ser el culpable de ese asesinato Sí, tengo miedo No, no, no puede ser él Sé que no puede ser él Lo siento, Perry Me horroriza que le hagan daño A mí también Creo que es inocente Y haré todo lo que pueda para protegerle tanto a él como a su reputación ¿De acuerdo? De acuerdo Es inflexible, ¿verdad? Seguro que ella dice lo mismo de ti Ella no me conoce No sabe hasta dónde puedo llegar para protegerla a ella y a su familia Verás, no soy un hombre con mucha paciencia ¿Dónde están mis cassettes? ¿Qué cassettes? ¿Cassettes? ¿Cómo está? Me habían enviado 50.000 desde Taiwán A cinco pavos cada una, ¿cuánto es? 250.000 Algún listo, robó de mi almacén la mitad Y hay gente que dice que has sido tú, Hawks ¿Hawks? Tony, dale un poco de masaje Un momento, un momento ¿Cree que soy Longhawks? Creo que eres Michael Jackson Longhawks está muerto Me llamo Malansky, compruebe mi identidad ¿Hawks está muerto? ¿Es que nunca lee los periódicos? He estado fuera de la ciudad Me habéis traído un abogado ¿Por qué no lo ha dicho antes? Porque quería conocer su cara Trabajo para Perry Mason Intentamos averiguar quién mató a Longhawks Podría ayudarnos Dice que le robó unos cassettes Señor Malansky He cometido un error Un error muy, muy grande Pensando que era usted, Hawks Bueno, ¿qué se le va a hacer? El caso es que le hemos dicho cosas muy comprometedoras en cada ceder Oye, Tony, es tuyo, ¿me entiendes? Le quíralo, ¿eh? ¿De verdad quieren matarme? ¿Sólo para un problema de contrabando? ¿Será capaz de hacerlo? Sí ¡Qué deprimente! Dos novatos de poca monta, ¿eh? Si Vance quiere que le quitéis a este tipo, ¿por qué no usáis la cabeza? ¿Os lo vais a cargar justo aquí, donde se guarda su mercancía? ¿Qué pasa, colegas? ¿Quién eres tú? Eres tan estúpido que ni siquiera sabes quién soy Diles quién soy La vida empieza mañana ¿Qué? ¿No la has visto? ¡Quieto! ¡No, no! ¡La cara no! ¡Quietos! Sí, sí me gusta ¡Ahora al suelo! ¡Al suelo! ¡Échate una siesta! ¿Y la policía? ¿Qué policía? ¿No has llamado a la policía? He seguido a estos tipos He esperado fuera toda la noche con un frío helador He entrado aquí, te he salvado la vida ¿Y encima me criticas? Gary, gracias ¿Ahora te importaría llamar a la policía? ¿Te parece suficiente? ¡Has estado magnífico! ¡Pachino no te llega a la suela de los zapatos! No exageres ¡Llama! Vale, vale, ahora mismo llamo Opiniones hay para todos Pero lo que hace falta es un hecho ¿Podría decirnos qué resultados se desprenden de la aldoxia, doctor Stone? Contusiones recientes en la cara y en el cuello y una sola herida incisa en la región torácica media de 8 centímetros que causó una profunda laceración en la vena cava superior En términos profanos, una apuñalada en el corazón ¿En su opinión fue esa la causa de la muerte? Por supuesto ¿Qué más puede decirnos de esa herida por arma blanca, doctor? Tras examinar el ángulo de entrada y considerando la fuerza que hace falta para penetrar el corazón, he llegado a la conclusión de que la herida la ha producido un individuo zurdo ¡Zurdo! No hay más preguntas Doctor Stone, ábrenos de las contusiones que encontré en el cuerpo de la víctima Encontré dos, una en la mandíbula y otra en la garganta ¿Y esas contusiones serían, digamos, de una hora antes de la muerte? Creo que se produjeron en la pelea de la boda Pero si durante la llamada pelea de la boda solo recibió un puñetazo en la mandíbula ¿No cambiaría su opinión sobre esas contusiones? Sí, la cambiaría, en efecto ¿No podríamos entonces concluir que el segundo hematoma en la garganta de la víctima fue el resultado de una pelea posterior tal vez entre la víctima y su asesino? Podríamos suponerlo, sí Doctor Stone, ¿podría describir el hematoma de la garganta? Unos 6 centímetros de largo y medio de ancho ¿Aproximadamente de este tamaño? Según su experiencia, doctor ¿Ese hematoma podría ser consecuencia de un violento golpe de karate? Sí ¿Exactamente dónde estaba localizado? Aquí, justo a la derecha de la nube ¿Entonces pudo ser consecuencia de un golpe de karate? Bueno, supongo que sí ¿Un golpe de esas características tendría que ser asestado con la mano derecha? Pues... no necesariamente No necesariamente Entonces, ¿el asesino era zurdo o diestro, doctor Stone? O... no lo sabe No hay más preguntas, señoría Puedo retirarse Son las 12.45 Se aplaza la sesión hasta las 3 de la tarde Fue ese diestro zurdo Longhawks pudo haber recibido ese golpe antes de llegar a la boda Es usted el que se empeña en hacer hincapié en que mi defendida es zurda Guárdese los juegos para el momento crucial, señor Mason Esto es una vista preliminar Tengo que demostrar al jurado las causas probables Y eso es exactamente lo que voy a hacer El cliente al que llama no está en el coche o se halla fuera de con el tubo Ponga los altavoces ahí Señor Mason, ahí Señor Mason, parece que ha venido el mal momento No hay ningún problema Llevaba años soñando con un buen aparato estéreo Yo soy un fanático del jazz Ella, Basie, Charlie Parker Va a tener mucho tiempo para disfrutarlo ahora que ha dejado su trabajo Sí, me han despedido Y esta es la indemnización ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, puede ayudarme Me gustaría conocer su relación con Tainan Dave Tainan ¿Nuestra relación? Es prácticamente inexistente Solo le conozco de la vez de la boda Es un pobre estúpido pelirrojo Gracias Eso es lo que quería saber ¿De dónde la ha sacado? Primero dígame si es lo que creo Es una cinta pirata Contiene las nuevas mezclas del álbum de Catelyn Paris ¿De dónde la ha sacado? ¿Valor? Podría valer unos 15 dólares en la calle ¿De dónde la ha sacado? Si quisiera vender 25.000 copias a Starford Records, señor Lubin ¿Con quién tendría que hablar? ¿Con usted? No tengo nada más que decir No tiene nada más que decir Mientras usted está ahí sentado Sin nada más que decir Mi prometida se lo juega todo ¿Puede ir a la cárcel toda la vida por ese silencio suyo? Pues le diré una cosa Yo tengo mucho que decir Y voy a decírselo a la prensa Y cuando finalmente ella salga libre Porque vamos a probar su inocencia con o sin ustedes La gente va a preguntarse qué ha hecho para ayudarla ¿Y sabe lo que les diré? ¡Que usted estaba ahí sin nada que decir! Eh, Gary Tal vez debiera... Señor Lubin, alguien le ofreció 25.000 copias de esta cinta pirata Y usted las compró para proteger sus derechos de autor ¿Quién fue? No lo sé Me hablaron por teléfono La violación de la ley de derecho de copia y extorsión compete al FBI ¿Le habló del tema del soborno? Sí ¿Cómo lo hicieron? Pagamos 100.000 dólares El tipo pidió un fajo de billetes usados sin números consecutivos Y dijo que los dejáramos caer desde un paso elevado Y ya con el dinero nos dijeron por teléfono dónde encontrar las cintas Bien, muchas gracias ¡Eh, eh, eh, eh! No pueden hacer público esto Solo aceptamos el chantaje porque el FBI nos aseguró que le cogerían Tan pronto como empezar a gastar el dinero Si el hombre que le chantajeó es quien pienso que es, no creo que pueda gastarse su dinero ¿Quién es? Hasta la vista, señor Lubin ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¿Qué tal? Es todo lo que quería saber Me ha dado miedo Quizá me he pasado un poco de la raya Has estado perfecto ¿Estado bien? Insuperable Aunque solo hay una cosa que me preocupa ¿Qué? Pues que... No estés al lado de tu chica para ayudarla Tienes razón Pronto voy a tener que dejarte eso No quedes arriba ¿Pudo haber entrado alguien sin que usted lo viera? No, señor ¿Y vio entrar a alguna persona antes del asesinato? Sí, señor ¿Y está esa persona en esta sala? Sí ¿Podría señalarla? Ella Está señalando a la acusada No hay más preguntas Señor Bosset, ¿no es cierto que aunque la puerta que daba al comedor estaba cerrada con llave la llave estaba en la cerradura del lado del comedor? Sí Así que cualquier persona que entrara en el comedor habría tenido acceso al estudio en el momento del asesinato Sí Gracias, no haré más preguntas Señor París, ¿es cierto que en estos momentos está usted siendo investigado por el Comité de Artistas del Estado? Protesto ¿Es necesario para conocer el móvil? Denegada, conteste a la pregunta Sí, pero todavía no es algo formal Limítese a contestar a mi pregunta, señor París ¿No es cierto que el citado Comité está investigando un tema de malversación de fondos? Tengo que... Conteste a la pregunta Sí, es cierto ¿No es cierto que esa supuesta malversación ascendería a un cuarto de millón de dólares? Señoría, daremos por sentado el hecho de que el señor París está siendo investigado Sin embargo, esas alegaciones no son más que eso Alegaciones El señor París no está aquí para ser enjuiciado Su observación se toma en cuenta, señor Mason Por favor, vaya al fondo del asunto, señor Nobel Sí, señoría Señor París, ¿su hija conocía la existencia de estos cargos? Sí Me estoy refiriendo al día del asesinato Sí ¿Había hablado con ella del asunto? Mi hija y yo estamos muy unidos, no tengo secretos para ella Y ella, naturalmente, estaba preocupada Sí, por supuesto Cuando el día de la boda de su hija, Lung Hux interrumpió la ceremonia, ¿qué pasó? Y rompió en la sala haciendo ruido, insultando y exigiendo saber por qué no había sido invitado ¿No es cierto también que mostró un sobre? Sí ¿No sostuvo ese sobre en alto y dijo, esto demostrará a todo el mundo el tipo de hombre que eres? ¿No es cierto eso, señor París? Sí ¿Y cuál fue la reacción de su hija? Estaba enojada ¿Enojada? Los testigos han declarado que habló algo de matarle Kate París sabía el problema que tenía usted Y sospechaba que el contenido del sobre de Lung Hux podría destrozarle Protesto, señoría Mataría Se acepta la protesta de la defensa, señor Nobel No haré más preguntas, señoría No hay preguntas, señoría Puede usted retirarse Lo siento tanto por él Max, tranquilo, todo muy bien Gracias Teniente Brock ¿Inspecionó usted la escena del crimen? Sí, señor Le ruego que nos describa e identifique este cuchillo Evidentemente Se trata de un cuchillo decorativo hecho a mano por un artista oriental La hoja mide 15 centímetros y el mango de cuerno de alce está tallado ¿Y es esta el arma del crimen? Sí, señor, tiene mi marca ¿Diría usted que una mujer podría utilizar este cuchillo? Protesto, señoría Se acepta Teniente ¿Examinó usted el cuerpo de la víctima? Sí, señor ¿Había algún sobre entre sus ropas? No había ninguno No haré más preguntas No interrogaré Los fans continúan fuera del juzgado de primera instancia Esperando los resultados de la vista preliminar de Katie in Paris por el asesinato de Longhawks Tengo que ir allí Bonnie ¿Katelyn necesita el apoyo de sus fans? ¿Crees que ella le mató? Señoría, ahora demostraremos que hubo premeditación El estado llama a Hannah Hawks Levante la mano derecha ¿Jura usted decir la verdad? No quiero saber algo que me ha dicho ella más cerca de Hannah y su tío Lo juro Quiero saber de qué se trata Que la testigo diga su nombre Hannah Hawks Aquí Señorita Hawks La acusada está prometida con su hermano, Gary Hawks, ¿verdad? Sí Solicito permiso para interrogarla como testigo de la parte contraria Permiso concedido En el momento en que su tío Long fue derribado en la boda usted se encontraba al lado de su hermano y su novia, la acusada, Caitlin Parrish, ¿no es así? Señoría, ¿puede pedirle que responda a la pregunta? Está bajo juramento, señorita Hawks, conteste a la pregunta Sí, allí me encontraba ¿Y qué fue lo que oyó decir a Kay Parrish en ese momento con respecto a su tío Long Hawks? Ella dijo, le mataría Hable más alto Dijo, le mataría, pero lo dijo sin intención No hay más preguntas La gente dice cosas de las que luego se arrepiente Su testigo, abogado Tiene usted razón sobre la gente, señorita Hawks Señorita Hawks, ¿le importa que la llame, Hannah? No, por supuesto ¿No es cierto que una vez usted intentó matar a Long Hawks? No Hace tres años intentó apuñalar a su tío Long con un cuchillo de cocina Si su hermano no lo hubieran detenido, le habría matado Gary aún no sabe por qué lo hizo, pero yo creo saberlo No sé a qué se refiere Usted desapareció durante casi tres años Nunca escribió a su familia Ni llamó No se supo nada de usted Ana ¿Por qué no nos dice al menos la verdad de lo que entonces pasó? El tío Long me golpeó con tanta fuerza que tuve que ir al hospital Su tío era un hombre muy violento, ¿verdad? Protesto, señoría Está juzgando a la víctima Señoría, solicito la libertad más amplia posible para poder llegar a la verdad Conteste a la pregunta Bueno, me fracturó la mandíbula y me dislocó el hombro Podía llegar a ser muy violento Especialmente si había bebido ¿Le odiaría? ¿Y guardó en secreto lo que ocurrió? Bueno, preferí callarme Nunca se lo dije a nadie ¿Por qué no? Porque el tío Long me daba miedo Usted no tiene ni idea de lo que sentir tanto miedo Así que hace tres años abandonó su casa y permaneció fuera hasta el pasado marzo Cuando Hawks fue detenido y encarcelado por agresión Creía haberme librado de él Y de repente le vio en la boda de Gary ¿Todavía le odiaba? Más de lo que puede imaginar ¿Como para matarlo? Sí, quería matarle Y probablemente podría haberlo hecho Pero no le maté No haré más preguntas ¿Desea interrogar? No, señoría En ese caso se aplaza la sesión durante 30 minutos He oído lo que ha pasado Estoy muy preocupada No ha sido nada Tengo buenas y malas noticias No me contestan en el club O Rocky no está o el teléfono está descolgado Hasta ahora de ahí no he sacado nada en limpio Pero creo saber lo que había en el sobre que con tanta vehemencia mostraba Hawks Dínoslo Su regalo de boda 100.000 dólares extorsionados a la compañía de discos de Kay ¿Era lo que pensaba dar a Kay y Gary como regalo de boda? Quizá pensó que eso demostraría a todo el mundo que él era tan bueno como Max Paris Es mucho dinero Así que ya tenemos otro posible móvil y otro sospechoso Muy bien, tenemos que encontrar a esa chica antes de que lo haga el asesino Señor Wall, usted tiene un acceso limitado a los archivos del ordenador de Paris, ¿no es así? Así es Según el registro de accesos Usted utilizó el ordenador de la compañía el día 23 de junio Eso fue algo rutinario Pero el 23 de junio no fue exactamente un día cualquiera Ese día los archivos financieros de Max Paris fueron requeridos por una comisión estatal Dígame 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 ¿Cuánto dinero gana usted como gerente, señor Wall? Un año bueno 60.000 dólares ¿Tiene algún ingreso extra? Me gustaría Usted posee un coche de carreras muy caro De segunda mano De segunda mano Señor Wall ¿Tiene usted una cuenta en el Banco Mundial de Chicago? Señoría, la pregunta no tiene relevancia Señoría, el fiscal es quien ha considerado el asunto de la malversación como móvil Es relevante, señor Nobel Denegado Continúe, señor Mason Repetiré la pregunta, señor Wall ¿Tiene usted una cuenta en el Banco Mundial de Chicago? Sí ¿Podría explicarnos cómo es posible que con unos ingresos anuales de 60.000 dólares haya realizado usted un ingreso de 250.000 dólares en su cuenta el 20 de febrero del presente año? No lo recuerdo Max Paris ha sido acusado de malversar 250.000 dólares de los fondos de sus clientes durante el primer cuatrimestre de este año ¿Quién cogió realmente ese dinero, señor Wall? Los archivos del ordenador han desaparecido, ¿cómo saberlo? Tiene usted razón Esos archivos han desaparecido Pero sí tenemos estos De acuerdo con los estados de cuentas de su banco Usted firmó un cheque el 23 de junio a un tal Michel Carter por valor de 30.000 dólares Michel Carter es un técnico en ordenadores con experiencia en manipular y hacer desaparecer archivos No conozco a ningún Michel Carter De acuerdo con este documento Usted contrató a Michel Carter porque necesitaba a alguien que accediese a los archivos y borrase las pruebas de su malversación de 250.000 dólares No es cierto, Max No recurra a Max Lea la declaración del señor Carter Aquí está Una declaración que será presentada ante el comité y ante este tribunal Aclara cómo el señor Carter logró acceder a los archivos por encargo suyo, con la intención de ocultar su delito Señor Wall Cuando Long Hawks Apareció en la boda de Paris agitando el sobre, ¿no es cierto que usted pensó que contenía pruebas de su delito? No sabía lo que Long pensaba hacer ¿No le asesinó para protegerse a sí mismo? No No No, yo no maté a Hawks No le maté Señor Wall ¿No mató usted a Long Hawks? Contésteme No No haré más preguntas Señoría La acusación solicita una pausa Puede bajar del estrado Se aplaza la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana Yo tampoco la conozco Yo tampoco la conozco Malansky Vaya, por fin consigo que me contestes ¿Rocky? ¿Sabes cuántas veces te he llamado? ¿Dónde has estado Malansky? Toma de unas copitas ¿Tienes algo para mí? Sí La chica que andas buscando está aquí Bien, reténla, voy para allí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! large McMahon Tacusa 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 ¿Quién es usted? Me llamo Malansky. Cuéntame lo que ocurrió en la boda de Kate Bannis. Señor Tainan, ¿trabaja usted como guardia de seguridad en la boda de los paris? Sí, señor. ¿Junto a Frank Bosset? Correcto. Señor Tainan, ¿es usted zurdo? No. ¿Cumplió usted dos años de reclusión en un correccional por un delito de agresión? Sí, es cierto. ¿Y mientras estuvo allí, formó parte del equipo de boxeo? Sí. Tengo entendido que usted ganaba siempre. Y que su mejor cualidad era poder noquear a un hombre con cualquiera de las dos manos. Sí, sabía pelear. Long Hogs coincidió con usted en ese centro, ¿no? No lo sé, tal vez sí. De hecho, Hogs estaba en su misma galería. Cuando le reconoció en la boda de los paris, usted se asustó y le noqueó, ¿verdad? Le noqueé porque estaba causando problemas. Para golpearle en el lado derecho de la mandíbula, tuvo usted que utilizar su mano izquierda. No lo recuerdo. Después que le hubo noqueado, ¿no le mató apuñalándole con esa misma mano izquierda? No fui yo. Estuve todo el tiempo en el pasillo. Fran Bosset estuvo conmigo en el pasillo todo el tiempo. Y si no me cree, pregúntele a él. Es cierto, estuvimos en el pasillo todo el tiempo. ¿Ninguno se ausentó un momento? Yo estuve todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es su relación con Dave Tynan? Desde aquella ocasión no le he vuelto a ver. Señor Bosset, ¿ha comprado usted recientemente un equipo estéreo de alta calidad? Sí. ¿Lo pagó al contado o con tarjeta? ¿Qué diferencia hay? He hablado con la empresa donde usted compró el equipo. Pagó al contado, ¿no es así? Sí. Utilicé mis ahorros. No haré más preguntas de momento, pero solicito el derecho de volver a llamar al testigo. Señor Bosset, no quiero que la defensa cree cierta confusión. Dave Tynan y usted estuvieron de guardia continuamente en el pasillo junto al estudio, ¿es correcto? Sí. Y hasta que la acusada entró en el estudio no vio entrar a nadie más, ¿verdad? Es cierto. Gracias. No hay más preguntas, señoría. Señoría, la defensa llama a la señorita Susie Richards al estado. Susie Richards, ¿nos hemos visto antes? Bueno, tuvimos un encontronazo. Y cuando tuvimos ese encontronazo se le cayó el pase de conciertos, ¿verdad? Puede que sí. Sí. Se me cayó. En el momento de subir al estrado le he entregado la prueba G de la defensa, hallada por Della Street en la residencia de los Paris en el lugar donde tropezamos. Dígame, ¿reconoce que es el pase que había perdido? Sí, señor. Díganos, Susie. ¿Cómo es que usted asistió a la boda de Kate Burris y Gary Hawks? Bueno, la verdad es que me colé. ¿Y a dónde fue cuando se coló? Me escondí dentro de un armario que había en el pasillo. Desde su observatorio privilegiado de las Mario, ¿podía ver lo que ocurría en el vestíbulo? Bueno, cuando abría un poco la puerta, sí. ¿Y por qué lo hacía? Me decía a mí misma, no puedo creer que me lo esté perdiendo. Es genial la boda de Kate Burris y yo atrapada en un armario, ¿entiende? Pero no pude salir porque esos dos tipos de seguridad estaban allí de pie. Pero usted salió. Bueno, sí, al cabo de un rato. No sé cuándo, pero fue después de que alguien anunciara algo. ¿Anunciara qué? Creo que era el padre diciendo que sentía que todo se hubiera retrasado. Y luego una música empezó a sonar y entonces fue cuando salí. ¿Pero no estaban los dos guardias vigilando? No, se habían ido. ¿Sabe a dónde habían ido? Todo lo que sé es que se habían ido y me fui de allí. Su testigo, abogado. No haré preguntas, señoría. Señoría, la defensa llama de nuevo a Frank Bosset. De acuerdo, nos fuimos durante un par de minutos. Hacía calor y teníamos sed. Mientras estuvieron ausentes, el estudio estuvo sin vigilancia. Sí, claro, claro, sí. Esta carpeta... ¿Qué cree usted que contiene esta carpeta, señor Bosset? No lo sé. Por favor, diga lo que imagina. ¿Qué pretende que diga? ¿Que está llena de cocaína? Solo pretendo que diga lo que piensa. ¿Qué le parece que es? Me parece que es... Dinero. ¿Le parece dinero? ¿Usted conocía a Longhawks? ¿Sabía lo que contenía porque la había recogido? No puede usted demostrar nada. Ha desaparecido el sobre y su contenido. Señor Bosset, Longhawks llevaba dinero encima aquel día. Digamos, 100.000 dólares en metálico. ¿Protesto? Es pura conjetura. Señoría, estoy a punto de demostrarlo. Puede continuar, señor Bison. Si un hombre ha robado esa cantidad de dinero... ...es de esperar que esté... ...comedido durante un tiempo, que no llame mucho la atención. Sí, supongo, sí. El hombre que robó ese dinero... ...sintió la tentación de gastar una parte, por ejemplo, en un estupendo equipo estéreo. ¿Por qué no nos habla de ello, señor Bosset? ¿Qué quiere usted? No sé de qué me habla. Le hablo de cómo Dave Tynan y usted, dos hombres que apenas se conocían, conspiraron para asesinar a Longhawks. Tynan tenía una buena razón para deshacerse de Longhawks. Y cuando usted le habló del dinero, le ayudó a traspasar el límite. ¡No! ¡No! Ambos entraron en el estudio. Quizá... ...quizá usted solo quería coger el dinero. Pero Hawks estaba despierto, ¿no es cierto? Luchó. Su golpe de karate con la mano derecha le destrozó la garganta. Tynan le apuñaló con su mano izquierda. Y se dieron cuenta de que había una joven testigo, Susie Richards. La acecharon e intentaron asesinarla. ¡No puede probarlo! ¡No puede probar nada! Señoría, en relación con nuestra conversación de esta mañana, ¿podemos proceder con la demostración? Ujier, proceda. Longhawks extorsionó 100.000 dólares a la compañía Stalfron Records. El FBI investigó el chantaje. Ni Hawks ni sus asesinos sabían que el FBI trató los viñetes con tinta invisible. Y ahora, por favor, las luces, señoría. Ujier, las luces. Cualquiera que hubiese estado en contacto recientemente con ese dinero tendría rastros de tinta en sus manos bajo la llamada luz negra. Gracias. Una luz negra como esta, señor Bosset. Ahora veamos sus manos. ¡Bastardo! Tenías que gastarlo, ¿verdad, Frank? ¡Tú le asesinaste! ¡Tú le asesinaste! ¡Él le asesinó! ¡Tú le asesinaste! ¿Viste bien? ¡Bastardo! Se me ha deslocado el hombro. Te veré en el despacho. Detengan a esos dos hombres y que venga el médico inmediatamente. ¡Perry! 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 ¡Se ha resentido del hombro! ¡Tiene que verle un médico enseguida! ¡No te preocupes, Tina! ¡Todo esto por un maldito equipo de estéreo! Señor Nobel, señor Malansky, este caso queda sobreseído. Se levanta la sesión. Por favor, dígale a Perry que se lo agradezco mucho. Que gracias a él tengo a mi hija. ¿Por qué no se lo dice usted misma? No puedo. Hay tantas cosas que usted ignora sobre Perry y yo. Lo sé, le aseguro que lo sé. Suerte. Somos un gran equipo, ¿no? Hemos tenido momentos. ¿Momentos? Se podrían escribir diez cereales. Te llamaré. Nosotros también hemos sido un buen equipo, ¿eh? Sí. Lo siento. Bueno, os dejo. ¿Quién? Que disfrutes de la pesca. Como somos un equipo, enviaros algún pez. El hombre quiere con locura a su hija. Sí. Lo quiere. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!